¿Cómo se llama? Los Tempísques. Los Tempísques. ¿Esa comunidad abandonada así se llama o todo aquí? Todo, todo aquí ya se considera. Porque acá arriba donde pasaron, donde hay una tiendita, ahí es la Hacienda de Lazo. Hacienda de Lazo. Ah, y ese pueblito así se llamaba, Tempísque también. Sí, así se ha llamado toda la vida. Ah, muy bien. Así se ha llamado toda la vida. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Nos dirigimos a un lugar llamado Tempísque, en específico a un pueblo que se abandonó. Hace como 20 años nos platicaron, pobladores de aquí mismo del Tempísque. No es que se abandonó, está ahorita abandonado, lo vamos a ver, sino que realmente estaban haciendo una presa hidroeléctrica. Entonces les compraron todas sus casas y los liquidaron y todo para ellos no tener problemas hace como 20 años. Y pues ahí quedó, quedaron algunas construcciones abandonadas. Y es hacia donde vamos. Se dice que en este lugar, en este poblado abandonado o fantasma, suceden varias cosas paranormales. De hecho, muchos programas vinieron aquí a checar todo eso. y que pues sí, había muchas cosas. En este poblado, o más bien al poblado cercano, nada más hay alrededor de 150 personas, ya nada más que habitan este sitio. Así nos contaron que, bueno, pues es un lugar que como que se llenó todo de zarzal y ramas a la entrada. Muy cerca de aquí todavía hay gente, sí hay algunas personas, pero en ese lugar en específico, miren, aquí está la escuela, por ejemplo, que ya está abandonada. Como les digo, fueron liquidados y por ahí hay un templo. Entonces vamos a bajarnos porque todo está lleno de hierbas y vamos a tratar de entrar para mostrarles pues cómo quedó aquí todas las construcciones. Y bueno, en realidad esta área es donde está o donde estuvo el pueblo y ahora pues abandonado. Si se fijan, está todo lleno de ramas. Ya como que medio recogieron las ramas porque antes aquí era imposible poder pasar. Pero aquí está una comunidad asentada. No tengo el dato exacto, no nos dijo la persona de la gente que vivió aquí. Pero miren, todavía queda, aquí se ve, era el templo. Todas estas personas fueron liquidadas porque, pues para que no interfirieran, vamos, en esta obra que se iba por la termohidráulica, que la verdad nunca se terminó ni nunca se hizo, pero miren, ahí se ve como el, donde se sentaban y todo el kiosk. Aquí es, miren qué bonito. Todavía hay, pues está bien colocada lo que es la piedra. De hecho, ya la naturaleza se apodera, ¿no? Lo que es de ella. Allí se ve otra. Donde había, miren este pinito. Hasta pareciera que, que pues no ha necesitado, así, o sea, no ha crecido desordenado. Y ahí esas como banquitas abajo, donde se sientan afuera de la, saliendo de la plaza del templo, perdón. Pero miren qué bonito. Y refiero bonito porque miren, o sea, sí tenía una muy buena estructura, pilares. Miren, aquí entre el piso, cómo creció este, un árbol ahí que, que se ve como que lo quemaron, pero miren, esto tiene más o menos 20 años de, que desalojaron a estas personas. Pero miren, bonito, estaban figuras ahí en los, en lo que vienen siendo los pilares. Y se veía que era pequeñita, miren, no era muy grande esta iglesia, porque aquí todavía, miren, está el piso, y vean cómo la naturaleza, pues ha estado entrando, sobre todavía el piso, es el cemento. Se ve aquí, miren, todas estas, estos son como tronquitos. Ahí. Miren, aquí era, me imagino que aquí, está la parte donde, era el altar, ya no está, porque ahí atrás está, ya hay como el sagrario, ¿verdad? donde tenían las imágenes, y todo esto, aquí iba la, pues el altar. Aquí, pues imagínense, salían todos los domingos de, de misa, ahí está el arbolito, que les platicaba, que se conserva súper, súper bien. Aquí me imagino que había otro, porque es donde, como donde se sientan. Ahí se ven varias bancas, todo eso de allí, se ven como bancas, como de eso que todo alrededor del, de donde está, lo de la parte de lo que era la iglesia, pues estaba cerrado, aquí se ven las barditas, aquí, y todo tenía como alrededor bancas. y bueno, por este otro ladito, viniendo de acá, donde está, lo que es la iglesia, se ve otra construcción, parecieran casas, ya algunas, es muy extraño, porque no tienen techo, pero yo creo que, lo ha de haber tirado, la misma, comisión, para que la gente, no volviese a meterse, porque pues ellos necesitaban, que no estuvieran, porque los podían demandar, por alguna, cosa de contaminación, y eso entonces prefirieron, comprar todo esto, pagarle sus casas, déjenme dicho acá abajo, si a lo mejor ustedes, pertenecieron a este lugar, y como fue, esto es lo que nos dicen, pero, porque miren, es muy raro, que estas construcciones, pues no tengan techo, y yo la única cosa que veo, es para que la gente, pues no, no viviera aquí, no viviera aquí, esto pues no se parece a una casita, toda caída allá, por allá se ve otra, allá de aquel lado, se ve una escuela, está muy difícil, para poder empezar, pero, vamos a ir por este, rumbo, que veo por aquí, este parece como un puentecito, déjenme ver, si vemos algo más, pareciera como, hay muchas mariposas, muchas, muchas mariposas, y bueno, pues ya está lleno obviamente de hierba, y todo esto, pero fíjense, 20 años, fue lo que más o menos dijeron que, que tienen abandono, mucha hierba, estamos viendo el camino, porque esto es muy difícil, pero tengo ganas de ver la escuela, a ver si hallamos un camino, porque pues ya se llenó todo de hierba, vamos a buscar por otro lugar, porque ahí no, no se puede, como podemos ver, no hay paso, no sabemos si nos hundamos, hoy, este parece que era como el patio, de receso, o algo así, estos yo creo que eran, los salones de clases, aquí es uno, que está enorme, igual como todo lo que vimos antes, no tiene techo, acá, hay otro, pero, no sé si podemos entrar, porque las hierbas están, muy, 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 muy crecidas, hay escaleras, para subir, no sé si logren ver, ahí se ve una ropa, de alguien, y otro salón de clases y pues era más o menos ahí la escuela aquí un área de casas aquí lo que viene siendo la parte de la iglesia voy a caminar un poquito más aquí sobre la misma carretera aquí ya está súper pegado estaba literalmente lo que es la barranca les mostré de venida algunas cositas donde hay caída de una cascada voy a ver si hay algo más para allá y bueno amigos a final de cuentas este pobladito pues tuvo que ser abandonado le pagaron a las personas su dinero y todo déjame grabarles acá un poco más de la escuela para que abandonaran para no arriesgarse con misión alguna multa seguramente por aquí había más casas porque aquí puedo ver también estructuras como de paredes y todo entre todo lo que viene siendo el pasto y todo eso aquí aledañamente sí hay poblaciones cercanas donde vive gente nada más fue como esta área ya tiene esto me dijeron que más o menos 20 años una persona que nos encontramos lugareña y pues fíjense realmente a veces en qué terminan las cosas a veces acumulamos tantas cosas bienes y al final de cuentas da tristeza a veces ver en lo que quedan las cosas nada al final de cuentas nada nos llevamos todo se queda aquí algunas cosas van pasando a otras personas pero algunas ya no como algunas casitas que vimos aquí incluso tenían algunas cosas todavía y pues ahí quedaron todos esos bienes así se mantiene después de 20 años más o menos de abandono miren aquí está por la parte de la carretera donde se ve pues donde era la parroquia el templito vamos a seguir un poquito más hacia la carretera a ver si encontramos alguna cosa más estaba bien 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 cerquita del final de esta como barranca miren por aquí también se ve otra pues como casita les digo que yo siento que quitaron lo que viene siendo los techos y todo eso para que no volvieran a habitarse aquí se daba mucha vegetación que es esto que serán tomates o que parecen verdad aquí está por la parte de atrás miren acá también se ven como un tipo arcos acá una casita todavía de adobe esta ya es ladrillito ojalá si alguien de ustedes conoció o vivió quizá por aquí sus papás o algo a lo mejor una foto de cómo estaba realmente cuando estaba funcional antes de que fuese abandonado ¿qué opinan del tempizque? este lugar se encuentra por la carretera Saltillo acá en Guadalajara Jalisco más adelantito de un balneario llamado Los Camachos por ahí creo que hay una entrada a San Isidro y por ahí se llega a este lugar que es como un camino así de como de barranca como algo así allí lo pueden encontrar es interesante ver todas estas construcciones como quedaron abandonadas en este sitio los invito a que me sigan por mi otro canal de paseo con los Müller apóyenme por allá y bueno pues yo les sigo compartiendo algunos lugares donde voy que me encanta este tipo de sitios abandonados chao que me sigan